México, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como el, Miguis, es una persona que tiene antecedentes penales, y que estuvo preso por herir a balazos a cuatro personas. Hoy es diputado electo por el PT, partido que realizó coalición con Morena y Encuentro Social en las elecciones pasadas del primero de julio. El Miguis es un ciudadano rehabilitado y tiene un programa social que busca ayudar a que los jóvenes de pandillas se integren a la sociedad. Su programa se llama Movimiento Popular Juvenil. Imagen especial de acuerdo con información de medios locales, Carrizales Becerra fue propuesto por el Partido del Trabajo y ganó en las elecciones un lugar como diputado en la Cámara Baja en el estado de San Luis Potosí. El, Miguis, es un ejemplo de una persona rehabilitada que podría ser un gran activo y que podría representar eso que tanto pregonó Andrés Manuel López Obrador en la campaña, Reconciliación y Amnistía. Imagen especial en su cuenta de Facebook, el candidato electo realizó un publicación en la que incluye, un poco de la trayectoria que llevamos recorrida, aún nos faltan muchos años por seguir de pie con la causa. En esta nota, función pública PT Morena candidato diputado local El Miguis.